Música Esto que estoy exponiendo se llama Recuerdos del Porvenir y es un bestiario básicamente. El bestiario está inspirado de los bestiarios medioevales y en particular, bueno, Jorge Luis Borges hizo una compilación de diferentes, digamos, seres fantásticos, etc. Entonces tomé algunos, los que me parecían más interesantes y desarrollé esto, digamos, con metal, que es uno de los materiales con los cuales estoy trabajando recientemente. Música Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Música Juntos transformemos Yucatán.